Quiero comentar la historia de un artista. Dice esta historia que todos los días iba hasta su estudio caminando y en medio de su recorrido se detenía frente a una casa abandonada. Una casa que nadie daba valor y para muchos hasta daba espanto. Estaba en pésimo estado, sin pintura, con ventanas cayéndose y con un jardín que parecía más un monte de escombro. Podía verse a aquel artista parado frente a aquella casa contemplándola por algunos minutos y después de observarla por un buen rato seguía su trayecto. Este ritual que el artista tenía cada vez que iba a su estudio causaba curiosidad al no tratarse de una casa bonita, ni siquiera de una casa antigua pero bien conservada. Curiosamente a este artista le gustaba pararse frente a aquel lugar y admirarlo. Después de algún tiempo la casa fue puesta en venta y el artista que había pasado tanto tiempo contemplándola fue el nuevo propietario del lugar. Semana tras semana, mes tras mes, aquel horrible lugar fue adquiriendo una forma de apariencia muy linda reflejando un toque, el toque de su dueño. Hasta que al fin el lugar de la casa vieja se había transformado en una preciosa propiedad que por muchos años se había afectado a los vecinos y ahora en ese mismo lugar se levantaba una casa muy blanca y con una impresionante gracia y belleza. Era la misma casa pero ahora con un aspecto impecable que antes no tenía. Se tornó un centro de atención para toda la comunidad y todo ese cambio sucedió porque hubo un artista que la compró, tomó a su cargo la construcción y fue así que le dio vida a este lugar y se fue a vivir ahí. Dios hace lo mismo con nuestras vidas. Él como supremo artista puede ver más allá de las apariencias y conoce el potencial que hay en nuestras vidas. Tal vez te sientes que nadie te da valor, que te han abandonado o te consideran como un caso perdido, pero el artista que ve más allá de lo evidente y cuando empieza a trabajar en nosotros y poner su toque personal en nuestras vidas nos da valor, el valor que realmente tenemos. ¿Sabes? Dios quiere transformarnos día a día e ir convirtiéndonos en su obra maestra. Permite que el artista, Dios, trabaje en tu vida. El texto de 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y hay una vida nueva comenzando. Bendiciones.